Se vistió de la amargura, el corazón sin llanto y una vida oscura No le dieron una mirada, que se besa con la luna La sonrisa fue fingida, la calicia brillando y todo fue mentira Y el alma me cambió, me dio la fe, me respiro venganza cada hora, cada vez Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo con usar el amor en un milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo con usar el amor en un milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda No le dieron una mirada, esa mirada Que se besa con la luna, la sonrisa fue fingida, la calicia Ya que todo fue mentira El alma me cambió, me dio la fe, me respiro venganza cada hora, sin saber El tiempo no me dejó, como este siempre vuelve desde el principio cada vez Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo con usar el amor en un milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo con usar el amor en un milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura